Gracias, estamos con el hombre que tiene el nombre de la Copa, Leo Urián. Bueno, antes que nada, felicitaciones. ¿Y qué te dejó este partido un poco peculiar por lo que estaba en disputa? Bueno, muchas gracias, buenas noches. Bueno, es lindo que una Copa tenga mi nombre, un lindo reconocimiento a un jugador. Y bueno, agradecido por eso. Nada, es un partido de preparación. Si bien se bajó un poco el ritmo en el segundo tiempo, creo que fuimos un poco superiores, sobre todo en el primer tiempo. Pero bueno, el objetivo nuestro es llegar bien al torneo, que es el 27 de enero. Y bueno, vamos, estamos en ese proceso. ¿Cómo te sentís en este conjunto de Vélez? Recordemos que vos ya tenés una vasta trayectoria en el fútbol argentino, pero el 2022 fue tu primer año en la entidad del Fortín. ¿Cómo te has sentido hasta el momento? Bien, bien, como es una gran institución. Muy contento de estar aquí. Lógicamente que nos vamos adaptando también a la idea. Ahora tenemos mucho más tiempo de trabajo con el cacique. Nada, pero contento de estar acá. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes y gracias por el reconocimiento. Muy bien, la última nota de la noche. Gracias, Lucia.